Subtitulado por Jnkoil ¡Vale ahí están! Cerdos asquerosos ¡Que tienen avaric! ¡Tienen avaric! Ahí están ¡Ahí están cerdo! ¡Esta pudo, Az SCHUZET narrow! ¡Cuidado viéndose! ¡No derrame ese cuidado! ¡Cuidado! ¡Se están reventando! ¡��些! ¡Cinco están locos! ¡Cuidado el avance! Pa'lí my No tiene roncito ¡EHey cerdo! ¡Cerdo asqueroso! ¡Cerdos! ¡Ari! ¡Deja la Ari! ¡Gin roda! Vale Biya ¿QUIektad? ¡Que nos escapan!!! Falta Buenas, un coche ha secuestrado a una niña en nuestra casa ¡Eh, p***es! ¡Holo! 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 ¡Me cago la leche! ¡Holo! ¡Joder! 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 ¡Hijoder! ¡Corre, Guille! ¡Me cago la leche! ¡Me cago la leche! ¡Me cago la leche! ¡Me cago la leche! ¡La leche! ¿Quién han dejado? ¡Que vienen en 5 minutos! ¡Oh! ¡Joder! 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 Tú tira, tú tira, tú tira A lo mejor sería para otra banda Ya, pero da igual, tú tira Mírate la curva A ver si se esconden aquí o lo que sea Y... ¡Nos tenemos! No, no Vale, Guille, escúchame Párate, párate aquí, párate aquí Párate aquí porque no... es que no... No es ahí, vamos ¡Mierda! En esta casa todos son problemas No sé a dónde nos han pirado, pero Máximo Squad acabamos de perder a Ari... ¡Mierda! Vale, vámonos a casa urgentemente ¡Vámonos a casa urgente, coño! ¡Ya voy! ¡Tenía que subirte! ¡Mira, mira! ¡Ahí hay gente! ¡Ahí hay gente! ¡Ahí vamos a preguntar! ¡Da igual! ¡Vamos a preguntar, coño! Para que veáis que absolutamente todo es 100% real, tío Mirad, está justamente ahí Vamos a preguntar Disculpen ¿Habéis visto un coche azul así como el nuestro? Así azul marino Es que va para otra banda, seguro ¿No? Vale, gracias Vale, chicos Vamos a la casa ya, esperar a la policía Les contamos absolutamente todo Y ya está, chicos ¡Qué puta liada, tío! Dale, dale, dale Vale, Máximo Squad Vamos a avisar a todo el mundo ¡Joder! ¿Cómo le vamos a decir esto? ¡Ahora me suele Natalia! ¡Es que nos va a matar! ¡Nos va a matar! ¡Hombre, Natalia! ¿Qué tal? ¡Levanta! A ver, esto es real Estamos grabando esto, pero es 100% serio Documentando todas las cosas que pasen Bueno, acabo de llamar a la policía, Natalia En plan, esto es de verdad Y es que acabando y los abusores se acaban de meter en el baile De hecho, están picando y no soy la policía No, 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 escúchame, no te vayas Ya bajo yo Escúchame, Natalia Que acaban de secuestrar a alguien, ¿verdad? ¿Vale? Esto es una mamá No, de verdad, yo bajo a la policía ¡Ah, qué bueno! Tú explícaselo, ¿vale? Te prefiero yo No, 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 broma Sí, sí, eso fue diciendo Me están diciendo que sois un montón de gente en casa Y no habéis visto que cuatro pringas más delgaos que mi brazo Seán llevado a la niña Ay, pero que no se os cortamos a ellos solo ¿Pero que me estás diciendo que se han llevado la maldita Ari? ¡Pero que no hemos podido hacer nada nosotros! ¡Que no hemos podido hacer nada! ¡Que no hemos podido hacer nada! ¡Yo tonto! ¿Cómo no puedes estar? No somos tontos ¿Y cómo no podéis estar pidiendo una niña? Que no estamos, pero que es que no hemos podido salir antes Mira muy bien, Guille, ve, de verdad, yo no me hables A lo que ha faltado Voy a intentar hacer una solución, voy a intentar hacer algo Sí, a ver, a ver qué haces, a ver qué haces Pues mira, más que tú sí, porque has ido de casa y ni siquiera la has encontrado Ya se va a hacer nada mal, ya no sé si es tuyo Que soy tonto, tú y el otro Sí, vete, va, sí, vete, vete Y a ver si puedes hacer tú algo Se piensa que ahora ella va a seguir corriendo y va a coger a Ari Pues no, ya lo he intentado, ya ha sido imposible Salí a hablar con la policía Estuvimos hablando y les conté absolutamente todo lo que había pasado De hecho vinieron más de dos patrullas Estuve un buen rato hablando con el policía Se acercó un montonazo de gente para chismosear lo que estaba pasando Para que veáis que absolutamente todo esto va en serio Después de contarle absolutamente todo a la policía Cogieron y se fueron para informar a la central Se están viendo aquí, no es ni medio normal Vale chicos, basta de abracitos Tenemos muy malas noticias Y quiero que ahora mismo os quedéis ahora mismo en casa Tampoco quiero quitarlo un minuto para que no acerquen absolutamente nadie Escuchadme chicos Oye, oye, que no pongas ¿Qué pasa? Oye, esto Diles que pasa Diles, se acaban de llevar a Ari Han secuestrado los abusores a Ari, se la han llevado en un coche Bueno, mejor Así ya no molesta ¡Cone bueno! Así ya no molesta ¿Pero estáis lojos de la cabeza o qué? No, mira, porque así se va Es Sergi y ella ¡Y ya somos pelinas! ¡Los pasan y faldo! A ver chicos, escuchadme Que esto no es ninguna broma Que han secuestrado a Ari Ya sé que para ti es muy triste Pero es que para mí me da igual ¿Pero cómo puede dar igual? Porque me da igual ¿Por qué me cae mal? A lo mejor Yo ahora mismo estoy Que... Vamos, vamos Bueno, quedaros aquí hasta lo que quieras El día que os pase algo A ver si Ari os viene a ayudar o no Ya verás ¡Tira! Adiós ¡Que nos queda y ver! Adiós, va Adiós ¡Bien! Vale, Maximum Squad Como ya veis Esta noche Y alguien no para de tocar el maldito timbre ¿Pero quién está tocando el timbre hasta ahora? No tengo ni idea Pero Maximum Squad Vamos a bajar Y si son los malditos abusos con Ari Los vamos a reventar ¡Lo reviento! Hasta ahora sí que los reviento Es que es verdad Que da un poquito de mal rollo Pero bueno ¿Hay alguien? Estoy preparado para reventar cabezas, ¿eh? Vale, Maximum Squad Vamos a salir Pero está Un poquito de mal rollo, ¿eh? Está vendiendo un coche ¡Mite a la cámara! ¡Mite por la cámara! ¡Mite por la cámara! ¡Mite por la cámara! ¡Mite por aquí abajo! ¡Mite por aquí abajo! ¡Hay alguien! ¡No me vas a usar otra mentirada! Vale, que tenemos que salir 100% Vale, cuida de vez Y sales tú, ¿eh? Dos Uno ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Pasa aquí! ¡Te hago un lindar! ¡Mira! ¡Sí! ¡Pero qué, qué! ¿Dónde está el tío que está picando? ¡Un maldito maletín! ¡Joder! ¿Hay alguien aquí o no? ¡A esto ni lo toques, eh! Vale, Maximum Squad Nos acaban de enviar un maldito maletín ¡Sí! ¿Y qué? ¿Pero y lo vas a tocar? Vale, puedes parar A lo mejor lleva petardos o algo Y nos explota Así que en verdad que puede ser algo peligroso abrirlo Pero bueno ¡Rápido, vamos rápido, vamos rápido! ¡Va! ¡Entra, entra, entra, entra rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Joder! ¡Tengo un maldito fin maletín, tío! ¡Natalia! 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 ¿Dónde estás? ¡Natalia! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Acabamos de encontrar un maldito maletín fuera! Tenemos que abrirlo sí o sí, chicos Tenemos que abrirlo sí o sí Y descubrir qué es lo que hay dentro ¿Pero por qué no lo habéis abierto ya? ¡Porque a lo mejor lleva algo explosivo! No me asustes ¡No me asustes! Esperamos hasta el final del día, Maximus Quad Vamos a abrirlo ya Maximus Quad, Maximus Quad Estoy súper preocupada Estoy muy preocupada Mira, es que no puedo, no puedo, no puedo Me timbla todo Es que me timbla absolutamente todo Es que Arta se ha ido abajo Porque han picado al timbre, han picado al timbre Aris, la han secuestrado Es que yo no entiendo Cómo el cunzo la han secuestrado Es que ¿Quién la ha secuestrado? ¿Y por qué Arta no se ha dado cuenta de esto? Es que no lo entiendo, de verdad Yo no entiendo cómo Arta no se da cuenta De que se llevan a su hija Si es que yo, de verdad Yo no sé ni entender nada Estoy muy preocupada por Aris Vale, yo creo que aquí hay una pista Para saber dónde está Aris O sea, no tengo ni idea De qué es lo que hay aquí Pero la verdad es que tengo un poquito de miedo de abrirlo Yo tampoco sé lo que hay aquí dentro Pero sé que seguro que es malo Chicos, ¿Quién va a abrir la maldita caja? Yo no, no, yo no Yo, yo, yo quiero Vale ¿Estás segura, Natalia? Pues no mucho Pero alguien lo va a tener que hacer Yo no pienso tocar esta caja Yo sinceramente también tengo miedo Así que Natalia, todo para ti A ver, el tiempo vuela Es importante Ari, no sabemos dónde está Así que vamos a abrirla Natalia, ¿estás 100% segura de abrirlo? Sí, muy, muy segura, muy segura Pues nada, cuando tú quieras 3, 2, 1 Cuidado, 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 chicos Cuidado, cuidado, cuidado ¿Estáis listos? Cuidado, cuidado, cuidado Venga, abrimos Oye, dale ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un papel, es un papel Es un maldito Vale, vale, vale Pero en este papel Siempre tiene que poner algo, chicos ¡Oh, pero! Sí, 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 sí Toma Sí, sí, sí Es un maldito número Mirad, ¿cómo? Fijaros, es un maldito número Y pone Llamadme ¿Os suena de algo este número? ¿Qué me lo suena de este número? No, no me sería el mío ¿Máximus 4? Creo que va a tocar Llamar a este número Para ver quién realmente nos responde Vale, pues, Máximus 4 Estamos llamando justamente A este número desconocido Que no tenemos ni siquiera idea De a quién ahora mismo nos va a contestar ¿Hola? ¿Quién es? ¿Qué? ¡Robótica! ¡Qué tienda maldita mente robótica, tío! ¿Pero qué va a querer de nosotros? ¿Qué va a querer de nosotros? Vamos a preguntárselo ¿Eres el que nos ha enviado el paquete? Vale ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Por qué nos has dicho que te llamemos? No, no, no quiero jugar a tu vida ¿Por qué quieres jugar con nosotros? ¿Tienes algo que ver con Ari? ¿Por qué decir? ¿O por ejemplo? Eso significa que 100% tiene algo que ver con Ari ¿Qué? ¿O por qué? Nos dicen quiénes son Y dónde están Nos invitan a acercarnos En ningún tipo de coacción Nos dan la libertad De acercarnos ¿O no? De dirigirnos hacia ellos O de seguir A otra forma Me acabas de colgar O sea ¿Qué has dicho? No entiendo nada de lo que acabé Nos incitan a acercarse Sin ningún tipo de coacción Si nos acercamos No sé qué, no sé cuánto Podemos cambiar el rumbo O sea, eso significa Que si nos acercamos a Ari Y hacemos algo de lo que ellos no quieran Que hagamos Que se van a llevar a Ari Pero es que a lo mejor No tiene nada que ver con Ari Sí, sí es una trampa Escuchadme, es muy fácil pensar ¿Qué es lo que hay cerca rumbo? ¿Un semáforo? ¿Cómo hace un semáforo? Ah, bueno No es mala Porque va cambiando el color Sí, pero no tiene mucho sentido Joder Máximo Squad Por favor Quedamos hasta el final del video Y sobre todo Ponerme en los comentarios ¿Qué es lo que pensáis vosotros? Se está bajando el puro ascensor solo, hermano Me cago en la hostia ¡Jaul de leche! ¡Polines! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? O sea, nos podemos acercar A él Y él no nos coacciona Es que no entiendo Cambia el rumbo Cuando te acercas a él Es que ¿Qué es esto, tío? ¡Ah, por Dios, tío! Me cago en la leche, tío ¿Qué, qué, qué? No tengo ni idea Es una pista muy genérica No te dice el qué de nada Lo tengo, lo tengo, lo tengo Más fácil ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿El faro? ¿El faro? ¿El faro que tenemos? ¿El faro? ¿No cambia el rumbo cuando te acercas a él? Pues claro, porque da vueltas Porque cuando tú más te acercas al faro Significa que más cerca está la tierra Por lo cual tienes que cambiar de rumbo Cuando más te acercas a él Más rápido tienes que girar Para no estar en parte contra la tierra A ver... Sí, está bien Pero... Es que ¿Qué otra cosa va a ser? ¡Es un maldito faro! ¡Es un maldito faro! ¡Es un maldito faro! ¡Es un maldito faro! El faro de arriba Aquí and確ita Llegan las tormentas ¿Veis el faro ahí arriba? Sí Sí Eso es el faro Tira, 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 tira recto ¿Dónde vamos? ¿Pero creéis que ahora iba a estarla sola a estas horas? ¿A ver? ¿Sola no va a estarla? Si nos han tirado es porque.. Viene alguien, ¿no? Digo yo Ok, bajamos, bajamos Bajamos todos rápido Venga chicos Bajamos todos rápido Está justamente ahí el faro Tenemos que ir... Creo que por este camino A ver, ¡chos ba haya! ¿Qué mal rollo? Yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí Vale, cabe del amor hermoso, tú Vale, pues chicos, creo que es justamente este camino de por aquí, mirad Pero Franilo, esto está muy oscuro Uy, ¿qué quieres hacer aquí, tío? Alta no habrá nada Pues no tenemos ni idea, pero bueno, chicos, vamos Venga, todos juntos, todos juntos, todos juntos Mirad todo el mal rollo que da esta maldita carretera, tío Si hay alguien que hacemos, chicos, ¿cuál es el maldito plan? Correr, correr Pues no, yo le preguntaría ¿Y qué le vas a preguntar? Pues no sé si sabe dónde está aquí Es que mirad, tío, mirad qué maldito mal rollo da toda esta maldita carretera Es que nos pueden hacer cualquier emboscado Mirad aquí, caminitos y todo, tío ¿Dónde está el maldito faro? Vale, ahí está el faro ¿Y cómo se enteraste ahí? Pues no sé Yo os diré, de separarnos y de rodear el faro No, 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 tú estás loco, ¿cómo nos vamos a rodear? Chicos, tenemos que hacerlo Alguien que se venga conmigo por aquí arriba Que es lo más peligroso Y de repente tú conmigo Chicos, chicos, ir para allá Ir para allá O sea, un franela se hace pies encima en la cama Perdona por haber dicho este secreto ¿Pero qué estás diciendo, Natalia? En realidad es verdad, franela En verdad, sí, eres un fringado, ¿eh? No os voy a hacer caso Que me voy a investigar yo Si te quedas caray sola Venga Que estos dos no hacen uno Tanto que me hago pis encima Venga, vamos para adelante, mira Pero bueno, aquí, vente conmigo Que aquí pueden haber jabalís Y nos pueden aquí tender cualquier tipo de trampa, ¿sabes? Creo que esto es un callejón sin salida, ¿eh? Escuchame una cosa, Maximo, que quede claro Que esto lo estamos haciendo por Ari, ¿vale? Yo tengo muchísimo miedo Vale, quiero que sea una mala idea Corre, Guille, corre, baja Baja rápido, baja rápido Baja rápido, baja rápido Baja rápido, Guille, que sea Vale, está bajando, está bajando Está bajando Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A ver si he encontrado algo? No ¿Cómo entramos aquí? ¿Cómo entramos aquí? Vale, creo que eso tiene alarma, ¿eh, chicos? Creo que eso tiene alarma Pero entonces no tendría sentido que nos envíen aquí Si no podemos entrar Si no se ha dicho venir hasta aquí Es por algo Es por algo Tienes 100% razón Natalia Es por algo, ¿sabes? Bueno, yo propongo de irnos de aquí Aquí no hay nada Pues lo siento, Guille Pero volvamos al coche Pero ¿cómo no vamos a ir? No hemos venido aquí para nada Chicos, yo además A lo mejor esto es una patrampa Y nos han visto, así que Corre Corre Corre, corre Nadie se paró 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 ¡Veis! 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 Justo, 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 ¿veis? Ha pasado a fondo, bro Se está metiendo por aquí ¡Le seguimos! ¡Veis al coche ya! ¡Sube a un almendito coche! Está dando la vuelta ¡Veis! ¡Un almendito coche! ¡Va! ¡Va la puerta! ¡Hostias! ¡Mira! ¡Una ptanota! ¿Cómo? Vale, pero está volviendo el coche, ¿eh, chicos? Vamos a hacer como que no está pasando nada Hola, buenas Pero ¿qué hace? O sea, ¿qué tipo de sentido tiene para dar la vuelta? No tiene sentido Yo ya no sé qué está haciendo A lo mejor es el tío que nos ha llamado Y ha venido a ver si veníamos o no ¿Queréis dejar de ser estupideces y nos vamos ya? Vale, vamos a mirar la skin carta que hay aquí Se están riendo de nosotros Se están riendo de nosotros Sí, que es verdad que Natalia tiene razón Que no tiene mucho sentido ¿Qué pone en la carta, bro? Coordenadas Coordenadas Cuatro, uno, tres, dos, no sé qué P4, P6 Esto no lo ponen en los pisos Puerta 4, piso 4, puerta 6 o al revés No es parvulario 4, parvulario 6 Tú, 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 tú A ver si nos han traído aquí Porque el faro está cerca de donde está Ari Puede ser ¿Por qué no busca las coordenadas? ¡Venga, corre! Vamos a buscar las coordenadas Acabo de escribir justamente Las coordenadas justamente aquí ¿Qué es esto? ¿13 minutos en coche? Pero si está súper cerca Vale, ¿está en el medio de la maldita ciudad por la cara? Yo creo que es alguien que nos conoce o algo Y que esté tan cerca Vale, ¿pero a dónde giro? Aquí, es aquí, es aquí, es aquí ¿Aquí? Justamente está salida, sí Justamente está salida Vale, ¿pero qué es? ¿Una casa, un piso, qué es? Chicos, creo que nos estamos dirigiendo al piso donde tienen secuestrada a Ari, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Buah, me cago en la leche, está cortado, tío ¿Qué hacemos? Tira, tira por aquí, yo qué sé Busca, busca el sitio aquí Aparca aquí, aquí Aparca por aquí Sí, sí, donde puedas Estamos muy cerca ya Tampoco hace falta aparcar en la puerta porque si no vamos a dar todo el cante Si ya están desde arriba Aparca, aparca, yo qué sé Aparca por donde tú quieras Vale, y ahora tenemos que buscar el edificio 187 ¿73? ¿75, 87? ¿179, 183? 185, o sea que tiene que ser el siguiente Vale, el siguiente, el siguiente 189 Sí, sí, es aquí Es aquí, chicos Es aquí ¿Qué cojo es esto? Hidraenérgico, no sé qué, no sé cuánto ¿Qué es esto? Pero es que ¿qué hacemos, tío? Ahí como vimos esta puerta Ahí está la cosa, llevamos a alguien Mira, yo tengo esto Yo intento forzarlo Vale, aquí, dale, dale, dale No me lo puedo ir No me lo puedo ir No me lo voy a ir No me lo voy a ir Te ha dicho Dale, entra, 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 vale, dale Vale, cuidado Mira, mira Vale, nos han pillado, nos han pillado con la navaja, ¿eh, chicos? ¡Mierda! Dios, esto da muy mal rollo, ¿eh? ¡Mierda, que no me lo acaban de pillar! Voy a la cárcel No tienes miedo Hostia, qué mal rollo de edificio Y mira esto, mira cuántas mantillas ¿Y qué hacemos? ¿A qué plantábamos? En la nota de esa me ponía P, no sé qué, P, no sé qué Puede ser Piso y puerta Ahí está Creo que era piso Creo que es piso 4, puerta 6 ¿Puede ser? O puerta 6, piso 4 y 6 Primero el 4 y después el 6, sí Vale, yo vivo en un edificio Y siempre lo primero de todo va el piso Pues entonces, Gigi, vamos al piso 4 Tira, tira, nota, tira Vale, yo voy a subir por el ascensor Vale, vale, voy a subir por ahí Márcame, esto da muy mal rollo Y al máximo se puede apuntar esto Nos hemos separado más que nada Por si acaso Qué buen Mierda, joven macho, tío Vale, mira, estamos justamente aquí Vale, joder Acabas de meter esto, what the fuck Bájate ya, bájate ya Bájate ya Y silencio porque estamos solos ahora Chicos, chicos Nos están vigilando Nos están vigilando Tira, tira, tira Sabes, nos están vigilando 100% Huele fatal Sí, huele como a gas quemado, ¿no? Sí No pone nada 4, 3, 2 Chicos Está aquí 4, 6 Como la nota Sí, 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 4, 6 4, 6 4, 6 Sí, sí, sí Párate, párate, párate Párate, párate Shhh 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 ¿Has escuchado? ¿No? El mío ¿A dónde se importa? Shhh Shhh Ya, para ¿Qué haces? 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 A la puerta Vamos a ver qué es lo que hay ahí dentro Vale, mira Sí, sí, sí Sí, no lo tenemos, lo tenemos Vale, gira otra Vale, vale Uy, es que no quiero entrar Porque si nos encontramos algo que no queremos ver Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¿Y ya estás preparado? Sí, estoy preparado Venga, chicos 3 Shhh ¿Qué quiero? Venga, venga, venga Shhh ¿Qué cojones es eso? Vale, estoy viendo una puta cama, estoy viendo una cama, estoy viendo una cama ¿Cómo que la cama? ¿Una cama? Sí, estoy viendo una cama What up ¿Qué hay? ¿Qué puesta es esto? ¿Qué puesta es esto? Hostia, ¿cómo está la casa? ¿Hola? ¿Qué? What the fuck ¿Mirad todo esto? ¿Qué? What the fuck ¿Qué? Hola, mía, qué cuchillo Hola Hola ¡El reloj de Ari! ¡El reloj de Ari! ¡Este es el reloj de Ari! Sí, 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 sí Y tanto, y tanto, y tanto que es el reloj de Ari Te lo estoy advirtiendo, este es el reloj de Ari ¡El reloj de Ari! ¡El reloj de Ari! ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hay una becarraza Creo que nos tendremos que ir y se aparecen en cualquier momento ¡Se aparecen en cualquier momento! Estamos allá Nos habrán visto 100% ¡Mirad son los coches! ¡Caen los coches parados! Rarísimo, rarísimo Tira, tira para adentro, tira para adentro ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es ese mapa? Ahora hay un... Vale, no entiendo absolutamente nada Está marcado Hay un mapa rarísimo con unas triangulaciones Hay números Hay coordenadas Hay coordenadas Hay coordenadas, 100%, eh, chicos Hay coordenadas Ahí no entiendo nada Yo tampoco me estoy enterando de nada Hay un mapa con triangulaciones Como en las películas Pero no entiendo nada, tío Vale, ¿qué es lo que hay aquí dentro, chicos? Acá hay otra puerta ¿El lavabo? ¿Qué es lo que hay aquí dentro? ¿Otra habitación o el lavabo? Yo qué sé Vente, vente, vente Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Tienes cuidado, eh Para que se... Tenemos que abrir la puerta, eh Tres Dos Uno ¿Qué? Hay alguien, hay alguien, hay alguien Vente, 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 vente Vente conmigo Vente conmigo Tienes cuidado, eh Tenemos que abrir la puerta, eh Tres Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo